Bienvenidos a nuestros Transitional Talks, mi nombre es Víctor Cano, soy atleta olímpico en gimnasia artística y hoy vamos a hablar sobre la retirada deportiva y lo que ellos representan y lo haremos con toda una medallista olímpica mundial y europea en natación artística como es Marga Crespi. Después de casi 15 años en alto nivel y en el equipo nacional español al más alto nivel luchando por medallas en todas las competiciones internacionales, bueno llegó el momento de una retirada y vamos a comentar con ella cómo fue el proceso. Bienvenida Marga. Hola Víctor, gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar. Antes de sumergirnos de pleno en la retirada deportiva, ¿nos podías hacer una pequeña descripción de tu carrera deportiva con más detalles de los que yo he aportado? Claro, bueno gracias por tenerme aquí hoy en esta entrevista, espero poder sacarlo mejor y poder inspirar a más atletas en esta retirada. La verdad que yo estuve hasta el 2014 en el equipo nacional. Me acuerdo que en 2006, perdón, con 16 años me uní al equipo olímpico y empecé mi camino a ese sueño por las medallas con el Dream Team, ¿no? Yo me acuerdo que era Gemma Mengual, Irina, todas estas chicas que nadaban y llevaban desde muchos, hacía muchos años que luchaban por esas medallas y yo me uní a ese equipo y empezamos a competir. Yo me acuerdo, la primera competición fue en 2008, después de dos años entrenando y ganamos la medalla de oro en la Copa del Mundo, en el World Trophy y a partir de ahí me acuerdo que dije, ostras, sí se puede, ¿verdad? Es como ahí empezó mi camino en la élite, en lo más alto. 2009 quedamos campeonas del mundo en el Mundial de Roma y a partir de ahí también hubo un cambio generacional, me acuerdo donde chicas se retiraron ya, llevaban mucho tiempo y en 2010 empezamos ese cambio generacional que nos llevó a un equipo muy nuevo pero que llegamos a Londres 2012 después de pasar por europeo y por un mundial ganando la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Después de Londres Andrea Fuentes se retiró y cogí la plaza del dúo, me acuerdo que me tocó la oportunidad y la agarré y nadé dúo con Ona Carbonell en el Mundial de Barcelona donde ganamos siete medallas. Fue un honor para mí poder tener a Andrea como guía, ¿no? Porque ella había sido la que había competido con Ona en ese dúo y me tocaba a mí representarles e intenté hacerlo de la mejor manera posible, creo que fue el mejor año que tuve y luego también me acuerdo en 2014 tuve una operación de cadera, decidí luego retirarme sin antes haber competido en el europeo 2014 ganando las últimas dos medallas y luego ya sí que me fui a otro mundo que no sé si queremos hablar de eso. Bueno, ahora la próxima pregunta, veremos qué hubo más allá de la carrera deportiva pero podríamos decir que tu último año compitiendo, los últimos dos años estuviste en tu mejor momento. Sí, totalmente. Creo que se alineó un poco todo el staff técnico que yo disfruté con Mayu, como aprendí, pude hacer otra cosa que no era solo nadar equipo, sino experimentar en el dúo y básicamente retarme a mí misma mucho más, ya que Ona tenía un nivel muy alto y tenía que igualarlo. Muy bien, entonces hiciste la gran competición en Barcelona con más medallas que nunca habías conseguido nadando el dúo, una de las pruebas más importantes y ya después de esa competición, dos años después, te retiraste. ¿Cómo fue el final de tu carrera deportiva? ¿Fue después de Barcelona que te sentiste ya completa o satisfecha y elegiste empezar a pensar en la retirada o sucedió de golpe por algún otro motivo? No, en el sur de Barcelona no pensé en retirarme en ningún momento, creo que además estaba eufórica con todos los resultados que había conseguido, pero sí con la lesión que llevaba arrastrando, entonces sí que me tuve que... decidí operarme. Creo que a partir de ahí, después de un par de meses ya de recuperación, empecé a sentir que no tenía ganas de ir a la piscina, me costaba más, como que no estaba satisfecha y entonces ahí empezaron a venirme pensamientos, ¿no? Pero evidentemente tú como atleta lo que intentas evitar, como no, no, esto es lo mío. Y ya cuando empecé a unirme al equipo, quedaban unos meses para el europeo y ahí sí que me despertaba por la mañana y decía, no quiero ir a la piscina. O sea, ahí ya sí que era el saboteador más grande que tenía en la cabeza y me acuerdo que no se lo dije a nadie y decidí... bueno, encontré a Kiki Aranda, que es un magnífico coach que me ayudó en el camino e hicimos sesiones para trabajar. Yo lo que le dije es, yo quiero estar motivada hasta el final. Yo quiero llegar al europeo, que quedan pocos meses, y quiero llegar motivada. No quiero demostrar a mi equipo que no estoy motivada y que quiero dejarlo. Y así lo hicimos, trabajamos para poder llegar a ese momento, poder nadar aún a mi máximo nivel, seguir motivando al equipo, parecer que... o sea, que estoy ahí, ¿sabes? No quería que nadie sintiera pena por mí porque me iba o algo así. Entonces, me acuerdo que hasta ese momento llegué, competí y luego dije, hasta aquí he llegado. Ahora ya me toca otra cosa. Pero bueno, sí que hubo una planificación. No fue que te retiraste de un día para otro. Hubo un... Sí. Podríamos decir que hubo un año en el que te planificaste un poco, ¿no? Sí, sí. En mi cabeza llegan momentos de... no, no, no puedo. Incluso me acuerdo comentarlo con gente y decir, pero no, ¿y qué vas a hacer? Pero tenías claro... la cabeza cuando tienes claro, no lo sé, pero sé que no quiero estar aquí. Entonces sí que estaba planificado, evidentemente. No fue un día para otro dejarlo todo. Bien, bien, porque sabemos que es más traumático cuando no es tu decisión o cuando es por lesión o por otras causas o que te echan del equipo. Tú, en tu caso, ya tenías falta de motivación después de haber conseguido tan altos resultados y la lesión unida, ¿no? Por lo que entiendo. Entonces, una vez ya te retiras y ya pasa la primera semana a la que no vas a la piscina después de tantos años, ¿cuáles son los mayores desafíos que se te presentan o los mayores problemas a los que encaras? Bueno, pues como deportista es como... ¿qué puedo hacer en la vida? Que no sea mi deporte, ¿no? Ese pensamiento que encima no es que solo pienses tú, es que encima la gente de tu alrededor sabe que eres muy bueno en tu deporte y ¿y ahora qué vas a hacer? ¿no? Y la típica pregunta que es como... Momento, no lo sé, me acabo de retirar. Y esta pregunta puede llevarte por mal camino a veces, ¿no? Y pensar no valgo para nada. Entonces me acuerdo que mi cabeza fue, bueno, voy a seguir con la universidad, sí que he estado estudiando e intentar seguir una vida normal. Una vida en la que de repente no estás en el centro de alto rendimiento y no tienes a gente que te cuide, los médicos, todas esas cosas que tenemos... Bueno, en España se facilita mucho, ¿verdad? Pero la vida tenía mejores planes para mí y creo que no era el momento de retirarme de mi deporte y me acuerdo que me salió una oportunidad para ir a Cirque du Soleil para representar en el show que estaba en Las Vegas y me acuerdo que me fui a Canadá a vivir dos meses y ahí pues de repente vi, ostras, puedo hacer mi deporte pero no tengo la presión de la competición y puedo trabajar de ello. Lo que pasa es que me lesioné la cadera otra vez entonces fue como una lección de vida de, vale, aún no es mi momento, me tengo que seguir recuperando la cadera. Entonces otra vez, ¿no? He tenido estos momentos de otra vez que vuelvo a hacer y encontré mi camino como entrenadora. Más que entrenadora, yo digo que, bueno, coreógrafa porque en España éramos buenas coreografiando pero también de inspirar a otras a seguir el camino, ¿no? Y me acuerdo que con Colombia me preguntaron si quería ir a ayudarlas y fui una vez, conectamos súper bien y desde ahí empecé a trabajar con ellas y fue un camino súper bonito. Entonces sí que encontré mi camino como entrenadora después de ese bache que pasé intentando unirme a Cirque du Soleil para poder ver qué era lo siguiente, ¿no? Y poder transmitir todo lo que había aprendido creo que fue algo súper bonito y emotivo. Pues sí, porque tenemos muchos conocimientos muy específicos que valen poco o mucho según para quién. Para la gente normal no vale nada pero para alguien que está dentro del deporte es oro. O sea que por lo que estoy viendo podemos ver tú te intentaste mantener ocupada. No estuviste mucho tiempo mirando el techo en la cama llorando, ¿no? Por lo que veo, fuiste al Circo del Sol, te dijeron que no, te metiste a entrenadora, volviste a aplicar otra vez para el Circo del Sol. Sí, sí, claro es que es lo que dices, ¿no? Al final intentaba estar ocupada porque creo que lo peor que te puede pasar es eso no tener nada que hacer especialmente cuando vienes de entrenar 10 horas al día a no hacer nada, ¿no? Incluso entrenar cuesta cuando te retiras. Y mientras estaba entrenando a Colombia me acuerdo que me ofrecieron o alguien me avisó hay una audición para Le Ref, que es el otro show en Las Vegas y ahí sentí, esta es la mía. O sea, vale, Circo del Sol no me ha cogido pero ahora me he recuperado, estoy haciendo entrenadora vamos a por ello. Hice la audición y meses más tarde, bueno, un par de semanas más tarde me dijeron que me habían cogido y tardaron unos meses en hacer el visado. Pude ir como entrenadora con Colombia a los Juegos Olímpicos en 2016 que eso fue, creo, increíble la experiencia y luego me fui para Las Vegas para seguir trabajando de la natación sincronizada, natación artística ahora y poder no retirarme aún, ¿no? Pues como lo que hemos dicho que al final no me acabé de retirar porque me retiré de alto rendimiento pero al final te vas en otra burbuja que es trabajar en un show que pude hacer durante cuatro años. Claro, que de alguna manera seguías en un equipo seguías con unos entrenamientos seguías con una gente que te veía una audiencia que te aplaudía o sea, fue una medio retirada, ¿no? Un camino intermedio entre el alto deporte y no competir más. Sí, sí, estoy seguro que eso te pudo ayudar en el proceso. Eso, en ese proceso que podríamos si contáramos solo desde que te retiras hasta que entras en el REF ¿duró un año? Sí, año y medio. Año y medio, dos. En esos momentos experimentaste además de los dolores que ya arrastrabas como la cadera que te operaste ¿encontraste algún... ¿tuviste problemas físicos? ¿Experimentaste cambios físicos? No lo sé, ¿peso, dolores o algo? Sí, y eso también pasa mucho que es que estamos tan acostumbrados a vernos en un estado físico pues cuando estamos al 100% que fue difícil aceptar ¿no? Al principio evidentemente engordas pero ni siquiera de una manera brutal pero pierdes el músculo de pasar a entrenar cero ¿sabes? A 10 horas al día que hacíamos a la mínima que intentas hacer algo que luego intentas entrenarte vienen los dolores previos a como de los años anteriores hombro, cadera otra vez ¿me acuerdo? Y era como madre mía o sea, estoy intentándome mantener en forma y no puedo ¿no? Entonces creo que la aceptación es lo mejor que pude hacer aceptarme tal como soy aceptar que que no es normal lo que hacemos durante tanto tiempo el deporte de alto rendimiento no es normal y todos estos cambios es un proceso y hay que tomárselo lo mejor que uno pueda ¿no? Porque el cuerpo es sabio y ojalá hubiera entendido tanto a mi cuerpo incluso entrenando ¿verdad? Porque eso también me hubiera evitado lesiones pero ahora lo entiendo y muchas veces cuando veo esas fotos cuando estamos pues delgadas con la musculatura pienso ¡ay! me encantaría estar ahí y luego digo ¡no! A ver Marga esto ya no se puede Hay un precio alto para pagar para estar ahí ¿no? Muy alto Bueno pero por lo que veo encontraste la clave de todo que es la aceptarlo ¿no? y no luchar contra lo que ya no puede ser Totalmente Eso creo que ha sido por lo que estás contando una de las claves aceptar cada situación como te iba viniendo en cuanto los cambios que se producen físicamente pues estos que tú has dicho perder el estar en forma o los dolores antiguos es una cosa recurrente en la retirada y luego también a veces hay cambios que no sé si tú los experimentaste mentales periodos de estar un poco triste o periodos de no verle mucho sentido a lo que vas a hacer o no sentirte tan valioso como eras antes ¿tú pasaste por alguno de esos procesos? Eso lo he pasado en mi segunda retirada o sea después de ir al show de Las Vegas que tú además fui una tú fuiste una de las últimas personas que vi antes de irme a Las Vegas que me dijiste por ahí muchos años pues ese era el plan pero pasó COVID y pasó la pandemia y entonces el show cerró y ahí sí que en donde sentí que era una retirada más real ¿no? o sea ahora es vale ahora ya tengo una edad en la que evidentemente sé que esto de hacer shows no era para toda la vida pero no me quería retirar ahora fue como más forzado ah claro esta ya no fue elegida por causa del COVID vale entonces ahí ya que es te sientes una retirada forzada y te sientes perdido me sentí muy perdida porque al principio evidentemente todo el mundo se sintió igual con lo cual un poco de también de pensar bueno no soy la única está pasando esto en todo el mundo y hay que esperar a ver qué pasa ¿no? pero luego cuando ves que ya es vale no vamos a volver a abrir ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy en Estados Unidos? ¿qué quiero hacer? muchas preguntas y físicamente ya no tenía ningún cambio grande porque al final hacer un show 10 hacíamos 10 shows a la semana ya no es entrenar tanto entonces físicamente estaba bien pero sí que fue como psicológicamente pensar ¿qué quiero hacer? valgo para algo que no sea hacer sincro voy a hacer 30 años muchas preguntas que sí que pueden pasar factura y decidí sanearme e irme cerca del mar mudarme y me mudé a California para ver si ahí encontraba algo y ha sido un proceso largo han sido muchos días de bajón de pensar ¿dónde voy? vuelvo a casa ¿qué hago entrenadora? ¿qué pasa si no quiero ser entrenadora? porque todos los deportistas a veces tenemos que ser entrenadores siempre he imaginado algún negocio pero no tengo el conocimiento tengo mucho conocimiento en el deporte pero no en business digamos pero sí sí que hay momentos mentales yo creo que la retirada te afecta mentalmente y físicamente bien y bueno por lo que veo te mudaste o sea hubo un cambio y tú mantienes tu táctica de mantenerte ocupada y seguir si hay cambios seguir haciendo cambios ¿no? para seguir moviendo la máquina que yo creo que es clave para que no te quedes ahí pensando que te viene un tren y te va a pillar al menos moverte y ver que tú decides con tu vida y entonces ahora actualmente consideras que ya estás en otra fase has encontrado ¿qué estás haciendo ahora mismo? Bueno pues después de un año porque ha pasado un año en todo este proceso y haber probado como dices un montón de cosas no haber parado pude encontrar una oportunidad que es básicamente para deportistas que se retiran y están en transición de retirarse y es con la compañía con el comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 tienen un programa olímpico entonces fui una de las cuatro afortunadas después de pasar entrevistas de coger un puesto y poder aprender un oficio y ahora mismo estoy en la parte de marketing estoy aprendiendo un montón pero es eso ¿no? o sea la gente sabe que no tienes nada que ver con el marketing y entonces es súper bonito creo que es una oportunidad que no podía dejar pasar cuando lo vi también fui a por ello porque sí que esos programas creo que hoy en día se ofrecen más se ofrecen yo me acuerdo otras compañías lo vi antes he hecho otras entrevistas lo he intentado pero me cogieron en esta y la verdad que que no puede haber casi una mejor retirada que esta poder seguir suena bien claro suena bien porque sigues en el deporte deporte de alto rendimiento que es lo tuyo pero de una perspectiva nueva del business y encima en Los Ángeles que es donde estás ahora residiendo actualmente o sea parece que todo cuadra bien otra vez sí lo que pasa es que mentalmente pensaba vale si no te cogen tampoco es el fin del mundo ¿sabes? o sea también pensando que después de las decepciones y momentos que estás pensando para qué sirvo no quieres volverte a caer tan alto y pensar y ahora qué es de mi vida ¿no? entonces siempre o sea yo poniendo la energía en eso pensando que iba a pasar pero a la vez vale pero si no pasa hay opción B C D F G ¿sabes? todas las opciones que hay vida hay vida más allá ¿no? sí muy bien bueno eso es lo que hay que aprender que las cosas empiezan en la vida y acaban y cambiamos o sea en tu caso sí que encontraste es una organización que estaba dedicada a ayudar a deportistas en este periodo de transición y la has utilizado y te ha ayudado ¿no? podemos decir una cosa que hace 10-15 años se desconocía el periodo de sufrimiento que puede tener un deportista de tirarse ahora está bien ver que no solo existen las instituciones estas sino que organizaciones sino que funcionan sí creo que es muy 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 esencial yo me acuerdo eso con lo que has dicho hace 10-15 años me acuerdo me contactaron casi 3 meses más tarde después de que yo ya mentalmente ya estaba más que decidida y preparada pero tampoco es el sistema ¿no? o sea no es todo muy nuevo yo creo que es todo muy nuevo pero ahora por ejemplo ves estos medallistas en Tokio 2020 ¿no? y lo que quieres después de que de que ellos se retiren es que tengan una retirada lo más fácil posible porque han dado todo por el deporte y por representar a su país y también creo que necesitamos esa oportunidad fuera del deporte evidentemente y poder recrear nuestras vidas ¿no? Claro esto a colación de lo que acabas de decir viene la siguiente pregunta ya estamos en la parte final pero claro bueno como deportista tú has aprendido muchísimas cosas durante años que parecía que solo era aplicable al entrenamiento pero igual vas a descubrir ahora que esas habilidades son transferibles al mundo fuera del deporte ¿no? ¿es así? ¿tú crees que alguna de las habilidades que hayas aprendido ahora te da un punto extra a la hora de enfrentar tu nuevo trabajo o tu nueva carrera? Un montón creo que valores del deportista aparte de ser luchadores innatos competitivos luego está también el trabajo en equipo si estás en un equipo como yo que siento que necesito ese trabajo en equipo casi yo individual no podría trabajar porque siempre ese apoyo del equipo detrás pero todos los valores ¿no? de actitud de confianza los retos los cogemos con incluso más ilusión o sea ponme un reto que no sé cómo empezar pero te lo hago ¿sabes? tengo que aprender y eso lo aplicas a la vida real me está pasando el trabajo si me vas a yo voy a decir que sí, sí y en el agua era sí, sí y aunque no sabías cómo hacerlo pero decía sí, sí y ya lo ya veremos pues todos esos valores creo que son transferibles por eso mucha gente también valora hoy en día más tener deportistas porque al final lo que transmitimos también la energía que transmites y todo lo que has aprendido es transferible no hay nada que digas no esto queda en el deporte a mejor la flexibilidad vamos a decir que es lo único que no necesitas bueno igual puedes enseñar a los de ahí pero bueno la verdad es que está bien ver eso porque es otro punto de vista porque en algunos momentos puede parecer o sea he estado tantos años aprendiendo esto que ahora solo sé de esto y del otro no sé nada no, no es que hay muchas cosas ahí que te las puedes llevar a otros sitios y es importante que el deportista cuando se retire no se sienta inferior al resto sino no tampoco te voy a decir superior pero puede decir o sea yo tengo cosas que a lo mejor vosotros no tenéis y os lo voy a demostrar ¿no? cuesta esa mentalidad porque claro evidentemente tú ves que la gente es experta ¿no? en algo que tú no tienes idea pero hay que confiar también o sea hay que confiar y esa confianza que tienes en tu en tu mundo en tu burbuja transmitirlo y pensar vale pensar no, no soy lo mejor no soy el mejor ahora pero lo puedo ser ¿no? y eso creo que es súper importante y el trabajo de un coach detrás también es saber saber estar de bueno estar en el top de algo y volver a aceptar que estás debajo que eres el que menos sabe de algo cuando hace muchísimos años que nunca ha sido el que menos sabe de algo que se nos olvida que cuando empezamos en deporte tampoco sabíamos llega un momento que te crees que siempre has sabido pues muy bien pues tiene todo sentido y muy buena pinta ya como últimas preguntas si revisas para atrás desde ahora tu carrera deportiva desde el principio hasta el final ¿hay cosas que harías diferente? solo cambiaría una cosa y no sé ni siquiera si cambiaría eso lo que he conseguido entonces la cambiaría pero es aprender a cuidarme más evitar esas lesiones ahora pienso que bueno gracias a la lesión pues me retiré y en la vida me ha dado lo que lo que he conseguido también después de mi carrera deportiva pero son momentos que prefieres evitar entonces porque psicológicamente también es un bache grande entonces diría que simplemente cuidarme más mi cuerpo y escucharlo más y realmente deporte de alto rendimiento no es solo entrenar es también cuidarse saberse escuchar todo lo que tenemos detrás todo el equipo que tienes detrás de médicos fisios entrenadores físicos todo esto aprovecharlo porque es algo único tú sabes de qué hablo yo creo que poco a poco cambiará un poco la mentalidad porque yo me siento igual muchos deportistas que he hablado en los años hace 15 años nos enseñaban un poco a no escuchar a nuestro cuerpo al menos en mi caso era al contrario te duele algo bueno pues intenta hacer que no te duele quizá cuando cambie todo ahora con este tema de Simon Biles que lo que ha tenido es como una lesión básicamente es lo mismo que algo se le ha descoordinado en su cabeza una cosa muy común que pasa a los gimnastas todos los gimnastas han pasado por ese periodo lo que haya tocado estar ahí igual pues eso he visto otro gimnasta competir con un tendón de aquí le he roto que está muy bien y eres muy héroe pero habrá que ver a lo mejor algún día no hace falta hacer esas cosas y yo creo que poco a poco si los entrenadores y los deportistas empezamos a mirar más nuestro cuerpo podríamos alargar las carreras deportivas y hacer las transiciones más suaves tanto exprimir el cuerpo hasta que ya no le queda nada pero bueno igual hace falta tiempo para esto muy bien como última cosa para cerrar ¿tienes alguna recomendación consejo para los atletas que ahora se encuentran en una situación o de retirada o se acaban de retirar o están empezando a pensárselo? bueno pues para mí lo único que y recomiendo siempre lo que yo he hecho o he experimentado pero es preguntar buscar ayuda pero no ayuda a este desesperada no, no o sea es normal hay organizaciones por ejemplo como Athlete Soul gracias a estos programas en los que te pueden ayudar a hacer una retirada mucho más fácil y creo que es importante muchas veces mucha gente tiene miedo de retirarse ¿no? y creo que eso es un error es algo normal nos pasa a todos es pues puede ser por cualquier motivo pero si realmente ves que no estás preparado simplemente buscar ayuda hoy en día hay montones de programas como este que pueden ayudarnos a hacerlo mucho más fácil y no tener pues estos largos periodos de físico o cambios mentales en los que te puedes evitar pues muchos problemas y y de los grandes o sea hemos visto no es la primera historia ¿no? como atletas pues llegan a un punto límite y no hay vuelta atrás entonces no llegar a ese punto y siempre poder preguntar estamos aquí también nosotros por si nos quieren hablar a nosotros y y que la verdad que que eso es mi único consejo que hablen que no se lo callen no no hacer no hacerlo solo ¿no? tú no tú recomiendas no hacerlo solo porque a veces tiendes a hacerlo solo yo recuerdo que casi hasta te da un poco de vergüenza decirle a la gente que te vas a retirar como si estuvieras haciendo algo malo y y mucha gente se lo guarda para sí lo cual aumenta o añade un sentido de culpa ¿no? a una cosa que es un proceso natural sí que debería ser abierto y debería ser bonito habría que hacer creo yo retiradas por todo lo alto con reconocimientos por tantos años y no salidas por la puerta de atrás como normalmente acontece yo me acuerdo de de sentirme un poco así ¿no? como que aún había gente me decía ah estás abandonando o ¿por qué ahora? pero dentro de mí me imaginaba por esa puerta grande ¿no? entonces eso es importante que sí que siempre habrá gente lo que decimos saboteadores tu cabeza o externos para que hacerte sentir así pero no o sea al final ese no es el objetivo el objetivo es que sientas grande sí está muy bien buscarse un equipito de personas dos, tres una organización que tenga experiencia en ello como pues como atlet sol y no hacerlo solo muy bien Marga muchísimas gracias por todo por explicar tu historia por tu tiempo y bueno por tus conocimientos esperamos que que esto pueda ayudar a otros deportistas ver bueno un amplio abanico de retiradas ver que no hay dos retiradas iguales ver que no hay ninguna fácil pero ver que todas acaban en en una transformación que es de lo que se trata muchas gracias gracias a ti adiós adiós